hola a todos bienvenidos al canal que tal la semana estáis comprando mucho para navidad aprovechando las promociones que tenemos por todos los lados vamos a echar un vistazo el sábado el fin de semana del 25 aldi nos trae tres secciones nuevas muy interesantes tenemos la sección de menaje la sección de especial moda y decoración navideña comenzamos con la primera sesión de homenaje donde al igual que el lidl el lunes día 20 nos han traído una fridora puede ser que en tu tienda una de la marca salter puse de la marca ambiano este fin de semana alguien nos trae una fridora de aire caliente rebajada un 20% a 39 con 99 de capacidad 3 litros 1.400 vatios de potencia máximo 200 grados pantalla táctil por ocho programas de cocción tiene el recipiente con agarre de cool touch y las medidas es de 22 x 27 x 29 centímetros si alguno de vosotros tiene esta fridora en comentarios nos podéis indicar llevan sartenes sondas con tapas sonda aluminio 19,99 de un diámetro de 24 centímetros también es apta para cocina de inducción hasta 150 grados es de la marca crofton esta sarten que vas a encontrar el fin de semana en los supermercados aldi luego tenemos sartenes con mango intercambiable de la misma marca que cuesta al ser de tres unidades 29,99 se puede usar en el lavavajillas o lavar en el horno hasta 220 grados para todo tipo de cocinas incluido las de inducción y es un diámetro de 18 22 y 26 de acero esmaltado de estas sartenes pasamos a cazuelas de hierro fundido en color un color azul y un color crema de 28,5 centímetros de diámetro capacidad 5,3 litros aptas para el horno hasta 250 grados es un beige y es un turquesa de los colores alta resistencia les vas a encontrar el fin de semana de estas cazuelas de hierro fundido hace unas semanas recordar que Lidl llevó bastantes modelos de sartenes de hierro fundido pues ahora le toca a Aldi la sartén de la marca tefal esta que veis de diámetro 28 centímetros nos la rebajan un 32% a 24,99 actas para todo tipo de cocinas para lavavajillas recordar que estamos en spotify en ivo si que también tenemos por canales de telegram y demás pues estas sartenes las vas a encontrar este fin de semana es de la marca o esta sartén de la marca tefal también la tenemos de la misma marca de un poquito más pequeña rebajado un 35% a 19,99 diámetro de 24 centímetros indicador térmico el reloj de arena desaparece y se vuelve de color rojo cuando la sartén está caliente es apta también para la lavavajillas y para todo tipo de cocinas de esta sartén nos vamos a una cesta metálica la cesta metálica 7,99 con aso de metal o bambú diámetro de 24,3 centímetros por 17 y luego tenemos también una cuadrada y de la cesta metálica pasamos al siguiente artículo que son fuentes para horno 11,99 la unidad tenemos varios modelos una ovalada y una rectangular la rectangular es de 41 por 26,5 por 6 centímetros y la ovalada de 36 por 25 por 5,5 centímetros es apta para lavajillas y horno hasta 400 grados y pasamos a la segunda sección de bazar que es la sección especial moda chándal a tercio pelado con un alto porcentaje de algodón disponible en varios colores en color gris tenemos un azul marino y el color rosa que acabáis de ver tallas de la s a la l 12,99 del chándal a tercio pelado pasamos a un chaleco las tallas veis que hay dos colores un color rojo y un color negro chaleco de punto de la m la xl y nos cuesta 9,99 de este chaleco de punto pasamos a botas las botas las tallas lo único que calzan poco 19,99 el par interior textil suave el 37 al 40 y la parte superior pues sería sintético de estas botas pasamos al chaleco largo chaleco largo acolchado material repelente de la ml xl con capucha o cuello alto nos costaría 21,99 de color beige y de color negro relleno de poliéster reciclado y de chaleco pasamos a otras botas que los números también son hasta poco del 37 al 40 en color beige y en color negro 19,99 botas repelentes al agua y el último artículo de la segunda sección y pasamos a la sección de navidad son paraguas automáticos diámetro de 98 centímetros 28 centímetros cerrado 6,99 pues tenemos varios colores un color gris un negro y tiene funda para guardar y la última sección de bazar recordar que este este miércoles hemos tenido nuevas ofertas sección de bazar que tenemos catálogo también próximo a partir de la siguiente semana dentro de descripción nos dejo siempre más y el árbol de navidad artificial en la tercera sección 21,99 nos incluye el soporte y vamos a tener distintos modelos desde la marca living art de este árbol pasamos a cojín cojín decorativo navideño 100% algodón de 40 por 40 centímetros como observáis hay distintos modelos a 6,99 de cojín decorativo navideño otro artículo que nos vamos a encontrar son manteles 100% poliéster de 140 por 240 centímetros a 5,99 lo que sería un 33% rebajado de este mantel navideño pasamos a un felpudo decorativo rebajado un 25% a 2,99 de 50 por 70 centímetros exacto para calificación por suelo 100% poliamida tazas navideña que además vienen en cajas para regalar de cerámica de 400 mililitros tan sólo 2,99 y ahí pues como veis modelos muy monos y de estas tazas de la marca con creación pasamos a la decoración de navidad 9,99 incluyen pilas temporizador integrado son decoraciones de madera led de 28 por 6 centímetros hay distintos modelos como veis observados pues árboles de navidades y de la marca tesa pues si necesitas un lápiz adhesivo pegamento con purpurina un 47 por ciento rebajado el pack de dos o de 6 a 1,99 otro artículo de la marca tesa pasamos a adhesivos decorativos como veis hay distintos modelos pingüinos árboles de navidad para ventanas espejos y superficies lisas el set 1,49 la estrella decoración de navidad de 19 por 19 por 5 centímetros a 2,99 un 25% rebajado y de esta estrella decoración pasamos a figuritas de la marca living up para árbol de navidad la unidad o el pack nos costaría pues 2 euros con 99 seguimos viendo más ofertas por una de aliento de un diámetro de 30 centímetros a 8,99 y de estas coronas de asiento de 8,99 pasamos a las bolas de nieve navideña estas bolas de un diámetro de 10 centímetros por 15 16,5 centímetros 6 euros con 99 ya vamos terminando si alguno de vosotros recomendáis algún artículo de los supermercados aldi pues en comentarios no os lo podéis indicar las ramas navideñas con led 110 centímetros 80 luces led 12,99 disponible distintos colores y el último artículo es de la marca light phone el último artículo es un campana decorativa led campana de cristal base de madera con 10 luces 7,99 funciona con dos pilas que además nos las incluye y tenemos árboles con navidad con animales muñecos de nieve navidad asas y árboles y cuesta pues unos 8 euros y estas son las tres secciones que nos esperan para el fin de semana recordar que el miércoles han llevado bastantes artículos también para regalar estas navidades que paséis una buena semana un buen fin de nos vemos en otro vídeo con más información hasta la próxima 1 2 2 2 2 2 2 3 4